Con cinta y sin más, que ganarán como un día A cada pista te haré yo Mayor de visar, que yo te mandé como si es como yo de visar Todo lo que hayas tomado, se descubrió, loco a la cabeza Mayor de visar, que yo te mandé como si es como yo de visar Yo sé mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo Mayor de visar, que yo te mandé como si es como yo de visar Mayor de visar, que yo te mandé como si es como yo de visar